El juez federal dictó prisión preventiva contra Gerardo Sosa Castelán, el director del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tres personas más por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por 58 millones de pesos. Gregorio Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el penal del altiplano, también acordó a solicitud de la defensa duplicar el plazo legal para definirles la situación jurídica, lo que sucederá en una audiencia que se programó para el próximo sábado a las 4 de la tarde. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, entregó al Congreso de la Unión el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, recibió el informe presidencial junto con su homólogo del Senado, Eduardo Ramírez. Durante su mensaje, Sánchez Cordero destacó las acciones del gobierno federal para enfrentar la crisis económica y salud que provocó la propagación de la COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió su segundo informe de gobierno al Congreso de la Ciudad de México. El documento fue entregado por el secretario de gobierno de la capital, José Alfonso Suárez del Real, a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Isabel Rosales. El funcionario agregó que Claudia Sheinbaum presentará su segundo informe de gobierno ante los 66 diputados del Congreso capitalino el próximo 17 de septiembre de forma virtual. En Cuernavaca, Morelos, un comando armado disparó contra personas que se encontraban rezando en un velorio. El saldo de la agresión es de cinco muertos y 15 heridos, de los cuales dos son menores de edad y se reporta su estado de salud como grave. Las víctimas se encontraban en el velorio de un joven de 17 años de edad que falleció el pasado lunes tras sufrir un accidente de motocicleta en el Paso Express de Cuernavaca. Un juez emitió una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz, Javier D. El juzgado sexto de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México informó al exmandatario llevado a prisión en 2017 y condenado en 2018 por corrupción, que se giró otra orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Esta orden judicial se vincularía a la desaparición el 12 de enero del 2016 de David Lara Cruz, quien trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Donald Trump visitó la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, nueve días después de que un policía blanco le disparó siete veces por la espalda a Jacob Blake, un afroestadounidense. Pero en su visita Trump atizó aún más el conflicto racial. Se reunió con personas cuyos comercios fueron saqueados. Trump visitó a los policías y los defendió. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que su administración ha ahorrado 500 mil millones de pesos con la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, calculo en el tiempo que llevamos, más de 500 mil millones de pesos. Por eso no tenemos problema para financiar los programas de bienestar. La Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer que se ejecutó una orden de aprehensión contra el abogado Juan C por el presunto desvío de 13.7 millones de pesos del gobierno estatal durante la administración de César D. Detalló que elementos de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Investigadora de la Ciudad de México, dieron cumplimiento a la orden de detención librada por un juez de control del Estado. El delito por el que se le acusa al abogado especulado agravado cometido en perjuicio del patrimonio del Estado de Chihuahua. En julio, las remesas que envían los mexicanos desde el exterior superaron las expectativas. De acuerdo con el Banco de México, las remesas sumaron 3.532 millones de dólares, un aumento del 7.2% más en comparación con el mismo mes de 2019. La remesa promedio fue de 343 dólares por envío. En el inicio del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, dijo que otra vez va a presentar una iniciativa para reducir el financiamiento público a partidos políticos. La economía necesita del apoyo de todos. Es un imperativo ético. No podemos permitir que todas las familias de México estén pasando una situación difícil y el gobierno se aprieta el cinturón y los partidos sigan teniendo más recursos. Facebook dio a conocer que eliminó una pequeña red de cuentas y páginas vinculadas a la agencia de investigación de Internet en Rusia. Señaló que se trata de una fábrica de troles que utilizó cuentas de redes sociales para sembrar la discordia política en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales de 2016. Facebook indicó que la actividad de la red se centró en Estados Unidos, Reino Unido, Argelia y Egipto.